Buen día gente, soy Bolívar Garcete, profesor de la Cátedra de Entomología de Fasen 1 y hoy vamos a hablar de la superclase miriápoda. Los miriápodos son un grupo de unas 12.000 especies de artrópodos mandibulados terrestres que están unificados por una combinación de características que incluye poseer un único par de antenas, presentar al menos las maxilas posteriores más o menos fusionadas entre sí, llevar numerosas patas de tipo unirrameo, tener respiración traqueal y poseer un tronco mayormente homónomo, es decir, de segmentos repetitivos y casi todos son podales. Sin embargo, la relativa uniformidad de esta superclase es apenas aparente y es un grupo con amplio espectro de diversidad en formas, en organización segmental, en posición de las aberturas genitales, en desarrollo embrionario y posembrionario, en tipos de alimentación, tamaño, etc. Un importante porcentaje de la diversidad de miriápodos forma parte de la fauna edáfica, es decir, del suelo, y contribuye en gran manera en las cadenas alimenticias de descomponedores, ya sea como especies saprófagas, así como en especies predadoras. Y otro ambiente donde son especialmente importantes es dentro de la fauna troglobia, es decir, dentro de cavernas, en donde encontramos un alto porcentaje de especies endémicas a cada uno de los sistemas de cavernas que habitan. Los miriápodos se dividen en cuatro clases que están bien diferenciadas y son bastante bien caracterizables. Los quilópodos, los sínfilas, los diplópodos y los paurópodos. La clase quilópoda está formada por lo que conocemos tradicionalmente como cien pies. Tienen antenas en general alargadas, el tamaño es pequeño a grande de unos pocos centímetros hasta unos 30 centímetros. El tronco lleva de 15 hasta incluso 191 segmentos. Cada segmento del tronco lleva normalmente un único par de patas, con excepción de algunos segmentos terminales que pueden llevar dos. El último segmento podal lleva patas sensoriales que no son locomotoras y los ojos pueden estar o en forma de estemata, o sea, de conjuntos de omatidios sueltos, o pueden ser realmente ojos compuestos. Y esto solamente sucede en los scutigeromorfa, que vamos a ver más adelante. En esta clase de los quilópodos, el órgano de Tomosvari está desarrollado solo en dos de sus órdenes, scutigeromorfa y litobiomorfa. Cada par de maxilas está más o menos unido entre sí. Tenemos el primer par, que tiene los palpos muy cortos, y tenemos este segundo par, que tiene los palpos mucho más largos, lo mismo en este caso, y forma una suerte de complejo maxilar junto con el siguiente par, o sea, ambos pares de maxilas. El primer par de patas está modificado formando estos maxilípedos o forcípulas, como se lo conoce específicamente para este grupo, que son estructuras que inyectan veneno y ayudan también a manipular y desgarrar sus presas. Son animales predadores. Y en este caso, esta es la única de todas las clases dentro de Miriápoda, que tiene los gonóporos terminales al final del tronco y puede estar o no asociado a gonópodos. Son animales de movimiento rápido, son todos predadores, generalmente de otros invertebrados, aunque algunos cien pies de buen tamaño pueden cazar pequeños vertebrados. En los órdenes conocidos como epimórficos, vamos a ver después de qué se trata, se presenta cuidado parental por parte de la madre, cuida los huevos hasta que eclosionan, y son todos terrestres, muchos con hábitos criptobióticos, ya sea troglobio o hipogeico, es decir, o en cavernas o bajo tierra. Y muchos son de hábitos nocturnos cuando salen de este tipo de medios. Se reconocen cinco órdenes de quilópoda, totalizando unas 3.150 especies, que se dividen en dos grandes grupos. Los que tienen desarrollo anamórfico, es decir, que en cada muda sucesiva del desarrollo posembrionario, se van adicionando segmentos y patas, y estos son los órdenes scutigeromorfa, litobiomorfa y craterostigmomorfa. Y por otro lado, los órdenes que tienen desarrollo epimórfico, es decir, que todos los segmentos y las patas ya se desarrollan en el embrión, y por lo tanto, la cría recién nacida nace ya con toda la cantidad de segmentos y patas que va a tener cuando sea adulta. Aquí tenemos los órdenes scutigeromorfa y geofilomorfa. La clase sínfila está formada por seres diminutos, que son los sínfilos, o en el hemisferio norte también se los conoce como cien pies de jardín, porque hay algunas especies comunes que viven en la tierra vegetal. Sus antenas son relativamente alargadas, de tipo moniliforme, es decir, tipo collar de cuentas. Su tamaño es diminuto, de unos pocos milímetros. Su tronco es de 14 segmentos, más el telson, casi nunca se cuenta el telson como un segmento propiamente dicho. Cada segmento del tronco lleva un único par de patas, así como sucedía también en Quilópoda. Casi todos los segmentos del tronco cuentan con uno o dos escudos tergales, y esto es un juego que se va dando a lo largo del cuerpo de un escudo, dos escudos, un escudo, dos escudos, y es una característica bastante resaltante de sínfila. El primer segmento está reducido a una faja transversal, y el segmento 12 no lleva ningún escudo. Y el segmento 13 es característico por llevar un par de cercos, que a su vez son espineretas, entonces generalmente la gente que trabaja con sínfila le llama espinereta directamente, porque son órganos productores de seda, y un par de tricobotrios, un par de cerdas sensitivas, bastante llamativas. Los ojos están ausentes y el órgano de Tomosvari está bien desarrollado. Cabe aclarar aquí que el órgano de Tomosvari es un órgano sensorial que hasta ahora es bastante enigmático, aunque las evidencias más nuevas muestran que es sensible al dióxido de carbono, y entonces podría tratarse de un detector de concentraciones de dióxido de carbono, cosa que puede ser importante en el tipo de ambiente donde viven muchos miriápodos, que es en el suelo o en cavernas, en condiciones que a veces puede tener muy poca oxigenación. En sínfila, el primer par de maxilas está ampliamente separado, y debe ser el único caso dentro de miriápoda donde el primer par de maxilas es externo al segundo par. Este segundo par está unido entre sí, formando un labio. La mayor parte de los segmentos troncales lleva estilos y vesículas externales. Esto es parecido a lo que vemos en algunos grupos primitivos de exápoda. El gonóporo en ambos sexos se abre en el externo del cuarto segmento troncal, y la fecundación es indirecta por medio de un espermatóforo pedunculado. El macho produce un líquido, lo estira y deja una gota de esperma que abandona, y que luego es encontrado por la hembra y guardado en una suerte de bolsillo que lleva en su cavidad bucal. Luego, cuando la hembra va a oipositar, ella agarra, extrae el huevo de su gonóporo, lo coloca en el lugar donde le interesa, que puede ser en este caso de este gráfico un musgo, o puede ser directamente en el suelo, y ahí ella regurgita, o sea, no tanto regurgita, sale de su cavidad bucal, ella deposita un poco de este esperma para fecundarlo. Y a continuación cuida por un tiempo de estos huevos. El desarrollo en los sínfilos es anamórfico, es decir, como dije hace rato atrás, se van añadiendo segmentos y pares de patas a medida que va creciendo. Es un grupo pequeño, apenas con dos familias y unas 190 especies descritas. Son animales de movimientos rápidos, algunas especies son saprófagas, y existen algunas otras que llegan a alimentarse de tejido vegetal vivo, incluso algunas especies se consideran plagas de jardines, y hay cierta evidencia circunstancial de que algunas especies podrían también ser predadoras. Son animales terrestres y de hábitos criptobióticos, hipogéicos, e incluso también en cavernas. La segunda clase dentro de Miriápoda es la clase Diplópoda, que está formada por lo que conocemos como Mil Pies. Incluye también algunos bichos no muy conocidos por nosotros acá, que son los bichos Píldora, que son muy parecidos a las cochinillas de humedad. Ellos tienen antenas generalmente cortas, unos 7 antenúmeros, más un cuerpo sensor retráctil que se encuentra en el ápice del último segmento. El tamaño es pequeño a grande, desde unos pocos milímetros hasta un par de decenas de centímetros. El tronco lleva 11 hasta 192 segmentos, o en el caso de Diplópoda se habla de anillos. Los expertos en Diplópoda prefieren usar el término anillos para no sacar conclusiones de qué cosa es o no un segmento. Los ojos, cuando están presentes, son ojos compuestos. Digo cuando están presentes porque muchas especies hipogéicas o troglovias no tienen ojos, y el órgano de Tomus vari está bastante bien desarrollado en la base de la antena. Algo muy característico de Diplópoda es que ambos pares de maxilas están unidos en una estructura única que se conoce como Gnatoquilario. El primer anillo del tronco es conocido como Column y no lleva apéndices. Los anillos 2, 3, 4, incluso 5 en el caso del orden espirobólida, normalmente llevan solamente un par de patas cada uno, y se conocen como haploanillos, y algunos autores conocen a esta zona como el tórax del Diplópodo. Y esto se diferencia mucho del resto de los anillos del cuerpo, en donde cada uno de estos anillos lleva dos pares de patas. Incluso vemos acá no solamente dos pares de patas, sino dos pares de espiráculos. Porque en teoría están formados por la fusión de dos segmentos. Entonces hablamos de un Diploanillo o Diplosegmento en nomenclatura más antigua. El tronco termina en una unidad terminal post-anal que por conveniencia se le llama Telson, aunque no corresponda exactamente al Telson, y que consiste en un anillo pre-anal que no lleva patas, y un par de escleritos que se conocen como paraproctos o valvas anales. Los gonóporos son pares y se abren en la base del segundo par de patas. Están muy cerca de la cabeza. Sin embargo, los gonópodos, en el caso de los machos, no están exactamente ahí, sino que corresponden a los pares de patas séptimo, octavo, noveno o décimo, y pueden ser gonópodos individuales, o sea, un solo par, o gonópodos que trabajan por pares vecinos. Los espermatóforos pueden transferirse directamente por intromisión directa de los gonópodos, o sea, por medio de una cópula, o pueden ser dejados en el medio sin contacto directo entre macho y hembra. Luego, las hembras suelen construir alguna suerte de nido para hipositar, pero el cuidado parental es bastante raro en diplópoda. Excepcionalmente, en el caso del orden platidesmida, se puede observar cuidado parental por parte de los machos, y el desarrollo de las crías es anamórfico. Muchas especies recurren a la tanatosis, es decir, hacerse el muerto, como primera línea de defensa, y lo característico en diplópoda es enrollarse para proteger las partes más blandas del vientre del cuerpo. Sin embargo, la principal arma que tienen los diplópodos son sustancias tóxicas que expelen a través de glándulas repugnatorias que están a los costados del cuerpo, y que producen una cantidad enorme, enorme hablando del grupo en total, de diferentes sustancias que pueden ser, en su mayoría, derivados de la quinona, pero también alcoholes de cadena larga, o derivados cianhídricos, o incluso otra cantidad de sustancias. Lo que, a pesar de eso, no evita que existan predadores especializados, este, por ejemplo, es un Pelesium violaceum, que es una especie que habita en Paraguay, o que también sean aprovechados por algunos mamíferos, en el caso de los lémures de Madagascar, que utilizan los mil pies, como una suerte de insecticida para librarse de ectoparásitos. Existen algunos videos donde se ve a los lémures mordisqueando mil pies para estimularlos a producir sus sustancias tóxicas para después pasarse por el cuerpo, pero que, a su vez, están recibiendo en su boca esas sustancias, y están moqueando, y están con los ojos hinchados, etc. Entonces, ya se volvió parte de la cultura popular también, el hecho de que los lémures, digamos, que se droguen con estos bichos de paso. Al contrario de lo que vimos en las dos clases anteriores de Miriápoda, los diplópodos son animales de movilidad lenta o moderada. Son animales esencialmente terrestres, pero poseen una gran flexibilidad ecológica como grupo, y por lo tanto han conquistado casi todos los mayores biomas terrestres. Pueden estar tanto en ecosistemas húmedos como secos, y a diferentes latitudes, y pueden existir especies que son epigeicas, es decir, que viven sobre el suelo, arborícolas, sobre los árboles, hipogéicas, o troglovias. La gran mayoría de los mil pies son detritívoros y fitosaprófagos, es decir, de materia vegetal descompuesta. Aunque muchas especies incluyen en sus dietas también frutos maduros, frescos, macrohongos, heces de vertebrados y cadáveres de invertebrados. Hay unas pocas especies que llegan a ser ficófagas más o menos especializadas, es decir, que se alimentan de algas. Diplópoda es la clase más grande dentro de Miriápoda. Tiene unas 11.000 especies que están distribuidas en 16 órdenes. No vamos a hablar mucho de cada orden, solamente quiero mostrarles los órdenes que se encuentran en la región neotropical. Entonces tenemos el orden platidesmida, vamos a ir más o menos por similares, el orden polisonida, el orden polidesmida, que es el más grande dentro de Diplópoda, el orden cordeumátida, el orden polidesmida, que es el orden más grande dentro de Diplópoda, el orden cordeumátida, el orden polixenida, que se caracteriza por tener todas esas pilosidades y es bastante frecuente en cavernas, el orden glomeridesmida, que parecen unas babosas, el orden glomerida, que son estos bichos píldora que son parecidos a las cochinillas de humedad, pero no son lo mismo, las cochinillas de humedad son crustáceos, el orden stemiulida, el orden sifonofórida, que al igual que el orden sifoniulida, que es bastante raro, por eso tenemos solamente una fotografía de microscopio electrónico, se caracterizan por tener la cara bastante agusada, el orden yulida, el orden spirobtréptida y el orden spirobólida, que también es uno de los más frecuentes y con más cantidad de especies. Y por último está la clase paurópoda, que está dividida en dos órdenes, básicamente por la cantidad de antenómeros que poseen y que contiene unas 840 especies conocidas en todo el mundo, son los paurópodos, son los pequeños mil pies. Sus antenas son cortísimas, son contractiles, como se puede ver aquí, este es el caso de la antena de la misma especie en diferentes condiciones y puede tener cuatro o seis antenómeros dependiendo del orden al que pertenece. Y además de ser cortas, están ramificadas, tienen unas ramas sensoriales en los últimos antenómeros y su tamaño es diminuto, van desde fracciones de milímetro hasta poco más de un milímetro. El tronco en todos los casos lleva 12 segmentos podales más el telson y están bien diferenciados estos segmentos del tronco en el orden hexamerocerata. En el orden tetramerocerata se intercalan segmentos largos con escudo tergal con segmentos cortos membranosos, aparentando entonces que el animal tiene mucho menos segmentos en el cuerpo. Cada segmento del tronco lleva un único par de patas, con la excepción del column y el telson, que no llevan patas, y la disposición de estos segmentos dispuestos en segmentos cortos y segmentos largos en tetramerocerata le da una apariencia de poseer dos pares de patas por segmento como sucedería en diplópoda, aunque en realidad no es exactamente eso lo que sucede. Estos animales, como son criptobióticos, no tienen ojos, pero en su lugar tienen órganos de tomos vari, órganos temporales enormes que parecen ojos. Detrás de las mandíbulas, los paurópodos tienen un labio único de origen maxilar, pero cuya composición no está todavía bien determinada. No se sabe si es solamente uno de los pares de maxilas el que los forma, o si es una suerte de gnatoquilario como sucede en diplópoda. Ambos sexos presentan gonóporos que se abren en el segundo par de patas, así como sucede en diplópoda, como una abertura única en el caso de las hembras, y en el caso de los machos se abren como aberturas independientes en los extremos de un par de papilas genitales. La transferencia de espermas en paurópoda es indirecta. El macho teje una pequeña red de hilos y deposita una gota de esperma sobre ella, y luego la hembra recoge esta gota de esperma y con ella fertiliza sus huevos. Los huevos después son colocados individualmente o en grupos en intersticios entre las partículas del suelo, dado que estos son bichos del suelo. El desarrollo en paurópoda es anamórfico, entonces los individuos juveniles poseen mucho menos segmentos que los individuos adultos. Son individuos diminutos, y lo que ustedes ven acá es un paurópodo dentro de un bosque de penicillium, de mohos. Son mayormente edáficos, son de movimientos lentos, por eso el nombre de paurópoda, que caminan pausadamente, que habitan normalmente los intersticios entre las partículas del suelo, incluso a gran profundidad en el suelo. Algunas especies son epigéicas, pero en ese caso habitando dentro de la hojarasca. Y el tipo de alimentación es un poco diferente dependiendo del orden. En los hexamerocerata se da consumo de partículas orgánicas sólidas, mientras que en los tetramerocerata ellos consumen fluidos celulares que extraen de las hifas de los hongos o de las raíces de las plantas. Y esto es todo por hoy, muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.